Bienvenidos, comenzamos con los moños para el Día del Amor o San Valentín. Hoy trabajaremos con moñitos pequeñitos que nos sirven para vender en par. Vamos a trabajar con tiras de listón popotillo de 15 centímetros de largo por 3.8 de ancho. Voy a utilizar dos colores, así que voy a pegar uno encima del otro. También lo puedes hacer en listón satinado o en listón de organza. Cuando pegues tus listones te recomiendo que utilices un silicón que sea líquido, ya que es de mejor adherencia, además de que no queda tan duro al momento de hacer los dobleces. Pegamos uno encima del otro presionando un poco para sacar el aire que llegue a quedar en mi silicón. Ahora tomarás tu tira poniendo el color que quieres que vaya por enfrente hacia abajo. En este caso yo quiero que el color rojo vaya por enfrente, así que lo pondré boca abajo. Doblaré a la mitad hacia arriba esta tira del lado derecho y la pasaré hacia abajo de esta manera dejándola al ras. Estamos trabajando con el lado derecho, ahora vamos a girar de esta manera y nos va a quedar el color rojo de frente. Esta tirita nos va a quedar hacia abajo en doblez, ahora tomaremos este lado derecho y lo doblaremos sobre su mismo eje hacia arriba formando como una flechita. Después bajaremos de esta manera y nos vamos a asegurar de que nos quede al ras, tanto en la parte de abajo. Ahí donde ves la línea de corazones, ahí te tiene que quedar parejito, de esta manera, mira, así tal cual, porque es ahí por donde vamos a hilvanar. Ahora vamos a tomar un broche o un alfiler y lo vamos a presionar de esta manera para que no se vaya a deshacer nuestro doblez. A continuación viene la parte de coser o hilvanar. Lo vamos a hacer a unos 2 o 3 milímetros de la orilla, comenzando con una puntada hacia abajo y estoy utilizando hilo de tapicero. Justo en la parte de en medio aquí, donde se hace este piquito doblez, vas a dar una puntada pequeñita tomando en cuenta los dos dobleces que marca ahí ese piquito en forma de triangulito o flecha. Y terminamos con otra puntada hacia abajo. Aquí lo que vamos a hacer es pasar un poco de calor si se llega a deshilar un poco. Y a mí me gusta pasar de nuevo el hilo para que quede lo más parejito y apretadito posible. Ahora tomarás esta esquinita y la vas a doblar hacia adentro de esta manera. Esto es para hacer como un holancito y que se vea el color rosa que queda por abajo. Ahora haremos el mismo proceso pero empezamos con el doblez del lado izquierdo hacia arriba, justo a la mitad y de ahí doblando sobre su mismo eje hacia abajo. Trata de que te quede lo más parejito posible. A continuación vas a doblar hacia ti y el lado izquierdo lo vas a doblar sobre sí mismo y de ahí hacia abajo formando el triangulito que te decía. Tienes que dejar tus líneas al ras de esta manera porque por ahí es donde vas a coser o a hilvanar. Y recuerda que para hilvanar lo vas a hacer de la misma manera que lo hicimos del lado derecho. Vas a empezar de este lado con una puntada hacia abajo y más o menos en la tercera o cuarta puntada vas a llegar a donde esté tu piquito de triangulito. Ahí le vas a dar una puntada pequeñita y te vas a seguir haciendo dos o tres puntadas hasta el final terminando con una puntada hacia abajo. Vas a corrugar tu hilo o tu listón, vas a jalarlo de esta manera así y vas a pasar ida y vuelta una o dos veces para que te quede bien hilvanado y no se te vaya a zafar. Una vez que tengas lista esta pieza de igual manera le vas a hacer su holancito para que te quede en la orillita e igual la parte rosa hacia adentro. Ok, de esta manera. Una vez que lo terminemos así vamos a pasar a coser por la parte en medio. ¿Lo puedes pegar? Sí, pero yo te recomiendo que mejor lo cosas de esta manera. Recuerda que para las costuras iniciamos de la parte de abajo o de en medio o de arriba. Pero no te puedes ir cruzado, inicias de forma horizontal y de frente para que te quede parejito y no te vaya a quedar chueco tu moño. Recuerda que si lo haces salteado o en forma de X, tu unión te puede quedar más chiquito de un lado o más chiquito de otro extremo. Una vez que lo tengas listo así se va a ver de frente. Es cuestión de acomodar las orejitas y por la parte en medio vamos a poner un poquito de silicón y vamos a pasar un listón de un centímetro de ancho de esta manera. Vamos girando justo así y a mí me gusta poner un poquito más de silicón en la parte de enfrente. Dejar esa tira de listón así y ahora vamos a forrar nuestro brochecito. Ok, puedes hacerlo en Donita, en Cuca, en Hair Clips, como le llames o también en una pequeña diadema. Vamos a forrar de esta manera y una vez que ya tengamos forrado vamos a dejar este pedacito acá suelto. Vean ese que queda ahí. Ahora sí vamos a darle vuelta a nuestro moñito y por la parte de atrás vamos a pegar nuestro brochecito. Este pedazo de listón que nos quedó en la parte de en medio del moño lo vamos a girar de una a dos veces. Esto es para asegurar la mejor adherencia de tu broche para que no se te vaya a caer. Y este pedacito que te resta lo vas a pasar por la parte de en medio justo así presionando y lo pegamos. Ahora sí puedes decorar como más te guste. En este caso como yo lo estoy haciendo con temática de San Valentín le voy a poner corazoncitos y algunos chunches. Estas resinas planas o chunches pequeños los encuentras en mi sitio web a la venta www.mimemijangos.com Recuerda que la temática la puedes hacer de princesas del color que tú quieras simplemente cambia los listones. También se puede hacer el listón de estampado como puedes ver al inicio del video y ahorita donde te voy a mostrar. Hice uno de fresita. Solo trata que tu estampado no tenga muy grande las piezas o los dibujos para que se luzca. Porque si tu estampado tiene un dibujo muy grande no se va a ver muy bonito y no se va a lucir. Y así es como queda. Se ve súper chulo. Además si quieres ver la clase en vivo te invito a que me sigas en mi página de Facebook que es Mime Manualidades. Ahí damos clases en vivo de moñitos totalmente gratis si quieres aprender más. Así que por allá las espero. Gracias por su tiempo y su atención.